¡Vamos a ir al show de goles! Lo que ha sucedido a lo largo y ancho del país, entonces, arrancamos con la Valleja de Rocha, que derrotó a Ituzangó de Maldonado por 1 a 0. Allí veíamos la primera conversión, y por supuesto después el empate, Molina en contra, y Camilo Nassi, con el tanto entonces del 1 a 1. Pirata Juniors de Artigas le ganó a 18 de Julio por 2 a 1. El gol de Doglio para abrir la cuenta en el conjunto locatario. Va a encontrar el empate el equipo de Pirata Martínez, después de este centro desde la zurda, la pelota rebotada hacia atrás y la calza notablemente. Con pierna derecha entonces Martínez para poner el 1 a 1 en el minuto 67. En el 81, otro gol en contra. Mire qué mala suerte del zaguero Dos Santos. Golpe de cabeza hacia atrás, el arquero había salido a buscar, y Pirata Juniors obtiene un gran triunfo en tierras sanduceras. Vamos con la Valleja de Minas y Juventud de Colonia. Definición cruzada por parte del pelo berrueta, para colocar el 1 a 0 para el albirrojo, van los muchachos de Colonia con camiseta alternativa a empatar. Juventud de la mano de Francisco Vega allí observamos entonces la definición para el empate 1 a 1. En el final del encuentro, Porongos de Trinidad termina llevándose el triunfo. Allí vemos la conversión de Gabriel Cedrés, minuto 88. El centro llegó desde la izquierda y el gol de Cedrés entonces. De penal, abrió la cuenta el conjunto de San Carlos Agustín Amoroso. Palo derecho para encontrar el 1 a 0. Empató Nacional de Florida en ese enriedo, barullo y gol. Aparece la conversión de Marcos Lavandeira entonces para el 1 a 1 de Nacional de Florida. Arrancó ganando Río Negro con gol de Nicolás Pereira. Allá van a defender, la pelota le cae al Trinitario. ¡Pum! Cruzado, golazo. Del Nico Pereira entonces, número 5 en su espalda para colocar el 1 a 0. Lo dio vuelta Atlético, ganó por 2 a 1. Ahí va el conjunto al viceleste, un centro al área prácticamente en el final de la primera parte en el veloz. Gustavo Iturruro colocó el empate y el goleador de Atlético, del que siempre se espera la conversión. Ahí está Matías Larroca para poner entonces el 2 a 1 final con el que Atlético le ganó a Río Negro. Tiro libre y gol. Así abrió la cuenta el equipo de Amanicer de la mano de Johnny Mel Garejo. El segundo tanto de los anduceros aparece en ese golpe de cabeza del jugador Andrés Guillama. Y va a descontar para Melo Wanderers con otro cabezazo el purito Juan Ignacio Silvera con el 2 a 1 final de este equipo de Melo Wanderers. Buen triunfo para el Amanecer. Bellavista le ganó al campeón del interior. Desde Paisandú aparece ese zurdazo del gol de Juan Andrioli entonces para poner el 1 a 0 final con el que el papal le ganó al decano. Y aparece también en buena posición en el campeonato del interior. Mirá Agustín Bombi. Otro gol. El tercero en su cuenta personal jugó en Nacional de San José. Por eso levanta su mano derecha, pide disculpas de penal para que Nacional de Nueva Albecia le gane a Nacional de San José 1 a 0. Lo último lo acabamos de vivir. Adriana Pelanís, zurdazo bárbaro, cruzado, lejos del alcance de Gonzalo Ruiz para colocar el 1 a 0 con el que Progreso le ganó al equipo de Universal. Show de goles entonces en esta Copa Nacional de Clubes en lo que es el fútbol del interior. Vamos con el repaso de las tablas de posiciones. Arrancamos por el grupo A en punta. Bellavista de Paisandú y Nacional de Nueva Albecia. Cuatro unidades. Central de San José quedó con tres. No ha podido sumar el Nacional Maragato. La próxima fecha, la tercera. Bellavista de Paisandú es local de Nacional de San José. Mientras que Nacional de Nueva Albecia enfrenta como local a Central de San José. Vamos a ir con el grupo B. Allá por el litoral y también en el norte del país. Donde Amanecer de Paisandú y Piratas Juniors de Artigas lideran con cuatro puntos. Cierran Mellow Wanderers y 18 de julio del Porvenir con uno. En la tercera fecha, cruce de líderes y obviamente también se enfrentarán aquellos que traen un punto. Por el grupo C, Porongos tiene cuatro puntos. Juventud Unida de Libertad tres, Juventud de Colonia dos y La Valleja de Minas uno. En la fecha tres, Nacional de Florida con La Valleja de Rocha y Tuzengó de Maldonado ante el conjunto de San Carlos. Seguimos repasando posiciones y próxima actividad. Grupo D, Porongos de Flores está como líder. Tiene cuatro puntos, Juventud Unida de Libertad tres, Juventud de Colonia dos. La Valleja de Minas cierra con un punto. Porongos, el líder va ante el último. Ante La Valleja de Minas como local, Juventud de Colonia y Juventud Unida de Libertad se enfrentan en la fecha número tres. Y cerramos este repaso con lo concerniente al grupo E, donde hay tres punteros. Universal de San José, Progreso de Estación Atlántida y Atlético Florida con tres. Cierra Río Negro con una unidad en la tercera fecha. Hay cruce de equipos maragatos entre Río Negro y Universal, mientras que Progreso va a actuar en condición de local ante el equipo de Atlético Florida.